¿Qué pasa con el perdón? Se acabaron las gilipolleces A partir de ahora se hace lo que yo Y por supuesto que no hay ninguna infección La planta 35 está despejada En cuanto estemos arriba todos corriendo pegados al culo Y si la hubo en algún momento No tengan la más mínima duda De que está totalmente controlada Salvo en algunos casos Mantengas encerrado Y pase lo que pase No respire el gas Yo le digo a Morales que tenemos que ir por ahí ¿Esto cómo está eso, macho? Morales, metí tú conmigo, anda ¿Perdón, vamos con Dios? Deberíamos permanecer todos juntos en las pelis Siempre que nos guste ¿Qué dices, Elena? Cállase en la boca Confía en mí ¿Has escuchado algo? No No Cállase, cállase, cállase No haga ruido, no haga ruido Tranquilo, tranquilo que seguro que te vas a poner bien ¿Pero qué dices? ¿Si se va a morir? ¿Que nos vamos a morir todos? ¡Se hagan el esterico este! ¡Qué mierda! Lo siento Más que a mí no le duele a nadie esto No, 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 no Ella viene con nosotros ¡No, no tengo que salir de aquí! ¡No salgas! ¡Que te comen! No salgas que te comen ¿Tú, enano, sabes utilizar esto? ¡Por supuesto, señor! Pues toma No salgas que te lesaju